¿Qué estás haciendo acá? Yo lo llamé Laureana. ¿Cómo no saluda así al padre? No, no, lo que pasa es que me sorprendió verlo aquí, como nunca salí de la iglesia. Y nunca, tampoco hago cosas por detrás. Debería saberlo. ¿Me perdí algo? No, ¿para qué me necesitaba? Ah, padre, vamos a reabrir la mina. Me gustaría que diera la bendición, ¿sabés? Los mineros son tan supersticiosos e ignorantes. Le va a venir bien. Creí que quería bendecir la mina porque usted era creyente. Ay, a mí no. ¿Qué me va a manejar con la culpa? ¿Lo va a hacer, sí o no? Permiso yo para entrar acá. ¿Por qué no la termina con ese cuentito? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué este escándalo? ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Sí? Vengo a pedir una explicación de parte suya. Y por favor, que sea clarita y breve, porque estoy que me atajo las manos para no romperle la cara de un otro padre. ¿Qué pasa? No le hables así a tu padre. ¿Cómo? ¿Mi padre? ¡Mi padre esto! Prefiero seguir siendo guacho como era antes, mami. ¿Sabés lo que no te voy a permitir? Que me vengas a patotear. A ver, ¿qué hice yo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tan cínico puede ser. Sabe perfectamente bien qué es lo que hizo. Te vine a pedir una cosa como hijo. Lo único que le pido como hijo. Necesitaba darle una mano a la doctorcita. ¿Y usted qué es lo que hace? Pide que le entregue su cabeza en una bandeja. Perdón. ¿Qué pasó con Virginia? Le echaron como un perro del hospital. ¿Y sabe por qué? Porque lo pidió el señor Arturo López Picasso. A ver si nos calmamos un poquito. ¡Mi padre! Yo no te prometí nada. Simplemente iba a ver si podía hacer algo. Pero la doctorcita esa que vos llamás dejó paralítico a mi sobrino. Y vos lo sabías. Fue un accidente y lo sabe muy bien, Arturo. Un accidente no puede ser. Acá todo el mundo en este pueblo sabe perfectamente bien que la doctora se mata por todos aquellos que no tienen dónde caerse muertos. Lo sabe todo el mundo, me lo es usted. ¿Y sabe por qué? Porque es una basura. Ahora, a ver si nos calmamos. Sé que estás nervioso. Pero yo no puedo permitir que... Y a cambio permitir que me ponga una sola mano encima. Ni que se me acerque siquiera. Olvídese de que es mi padre. Me di tus palabras, Manuel. Mamá, usted haga lo que quiera con su vida. Lo que se le ocurra. Yo ya estoy grandecito. Yo esta casa no la vuelvo a empezar nunca. Más como que me llamo Manuel. ¡Manuel! Valgasari. Porque es el único apellido que pienso seguir teniendo. El único. ¿Sabes lo que sos? ¡Un ingrato! Esto no es ingratitud. Esto es asco. ¡Asco me da, Arturito! ¡Asco! Y se le ocurre a él aparecer por mi casa. Porque lo voy a sacar de escopetazo. ¡Basura! 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 ¿Qué mirás? Es una exigencia de mi hija. ¿Qué querés? ¿Qué tiré a mi hija a los chanchos? ¿Por qué me apareció un hijo macho? ¿Eso querés? No puedo abandonar a Octavio en estas condiciones. No bajés la guardia, mi amor. Te está manipulando. Te quiere tener cerca. Está paralítico. Sí, paralítico de las piernas, pero no de la cabeza. Cuando Octavio avanza un paso, tiene previsto diez. ¿Es así o no? Sí, es así. Yo sé que tenés razón, pero también entendeme que está paralítico, que no tiene a dónde ir, que no tiene quien lo cuide. ¿Ah, sí? ¿Estás escuchando lo que me decís? ¿Sí? Sí. No puedo creer lo que me estás diciendo. No te dejes envolver. ¿Cómo no va a tener a dónde ir? ¿Tiene la casa de los López Picasso? Arturo le dijo que no quería saber nada más. Ah, sí. Arturo le dijo eso. A vos te lo dijo. ¿Arturo o él? Ay, pero por favor, parece que todo lo que digo no tiene sentido. No, no, no es así. No es que no tenga sentido. Simplemente sos buena y no quiero que se aprovechen. No quiero. No te preocupes. Yo sé poner límites. Ah, sí, claro. El problema es ese. El problema es ese. Octavio no tiene límites. O te tengo que recordar lo que pasó hace un tiempito, ¿eh? Cuando te quiso matar a golpes y llenó por Manuel. No, yo lo sé. Yo lo sé y lo recuerdo muy bien. Pero esta vez no voy a correr riesgos. Siempre y cuando hagas lo que él quiere. Dejalo, házeme caso. Dejalo que se arregle sola. No puedo, entendeme, por favor. Entonces llévalo a lo de Laureana, amor. Llévalo, házle de enfermera a un tipo que no te respetó ni va a respetarte nunca. Anda, hacelo. Sí, que tenés razón. No quiero que discutamos. No tenemos que discutir. Yo sé que tenés razón. Pero te pido que me entiendas. No puedo abandonarlo en este momento. No puedo. Por tenerte entre mis brazos. He llegado a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es. Por dejar mi corazón volar tan lejos. Voy camino a la locura por tus besos. Por amarte así he perdido la razón esta vez. Y no voy a arrepentirme si me toca perder. Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas. Que me llevas simplemente a la locura. Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer la tiempo en cada espacio de tu cuerpo. Que no te caminar esta locura de amor. Amame y deja que yo te ame. No puedo. Que la culpa no te gane. Lo único que hace la culpa es asfixiarte. Hola ¿Qué haces, Rafa? Hola ¿Cómo están? Me voy a descansar un rato, estoy cansado ¿Pasó algo? No, no pasó nada ¿Estás seguro que no quiere que lo arrime hasta la iglesia? No, no, estoy seguro Me voy caminando, no queda lejos Lo que quería era asegurarme que vos llegarás bien ¿Estás más tranquilo? No La verdad que no Cada vez que pienso que Esa rata mi padre me agarra una cosa acá que... Pero no te podés poner así Dejé terminar con eso de una vez por todas Por más que seas el hijo de... Bueno, digo que no No tenés nada que ver con ese hombre, Manuel ¿Cómo que no? Ni mi padre Y cuanto malo pienso, le juro que... Si tuviera que elegir Preferiría seguir siendo él El guacho bastardo del pueblo como fuese a ti No, Manuel, nada, por favor, te lo pido No repitas eso No sos ningún guacho, ningún bastardo Dejaste de en broma Ey, ey, ey ¿Qué pasa, Manuel? ¿Por qué no larga el rollo? A ver si... Si me explica un poco cómo son las cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué... ¿Qué es lo que pasa? Tan mal... Lo pone... No sé, el haberme visto pelear con... No te puedo ver así, además es eso No quiero peleas, no quiero más peleas No quiero que pienses que soy un desalmado ¿Y desde cuándo a usted le importa lo que yo piense de usted? Porque te aprecia, Manuel El... El padre Germán te aprecia muchísimo Sí La verdad... Perdóname, padre Lo más bruto que soy, ¿no? Usted me acompañó hasta acá Me puso el pecho para que yo me desahogara ¿Qué quiere que le diga? Tengo que ser honesto con usted Yo dudo realmente que... Que yo pueda volver a sentir lo que sentía... Por usted antes, ¿no? La manera en que la humilló a mi madre adelante en todo el pueblo La verdad que me afectó mucho y... Todavía me duele Manuel, Manuel Déjelo Déjelo Ya se le va a pasar No insista, padre ¿Qué va a ser peor? Cuando el Manuel se pone terco así No hay... No hay modo de hacerlo entrar en razón, ¿sabe? Sí, cómo no lo voy a saber Si es... Es igualito a mí ¿Ah, sí? Miren qué casualidad, ¿no? Basta de fingir, Dorita Yo ya sé que Manuel es mi hijo No, no, no Por favor, no me... No, no, no venga con eso de nuevo, ¿eh? A mí no me quiere sacar de mentiras, ¿verdad? Porque yo ya bastante lío tuve con la Laureana Ella fue precisamente la que me lo dijo ¿La Laureana en persona? Y si lo agradezco tanto, me sacó una duda que ya no la podía soportar Porque desde la primera vez que yo lo vi a Manuel, sabía que algo especial ocurría Yo desde adentro sentía que lo tenía que querer, que lo tenía que respetar, que lo tenía que querer porque sí, nomás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, no Que soy hijo ¿Y cómo me gustaría gritarlo a los cuatro vientos? Sin importarme la sotana, sin importarme la iglesia, sin importarme lo que diga la gente Pero no puedo, no puedo porque... Laureana me lo dijo en secreto de confesión y me pidió que no le dijera nada a nadie Y esta Laureana siempre hace mal las cosas Mal o bien Mal o bien, ya está todo hecho Y ahora lo único que puedo hacer es callarme Porque si no lastimaría a Manuel El único que saldría lastimado es él Y yo no quiero partirle el corazón a mi propio hijo Dorita Así que voy a tener que guardar este secreto por el resto de mi vida Padre Ay, por favor Mi amor, mi amor, mi amor ¿Sabés que casi rompo mi promesa? Y te voy a buscar a la pileta, quería darte una sorpresita Te pedí que no vayas nunca a buscarme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Eh? ¿Hay algún problema? No, no, Aníbalo hay ningún problema Bueno, entonces sonreí Sonreí ¿Sabés? La cantidad de mujeres en este pueblo que quisieron estar casadas conmigo Si tenés razón, sí ¿Sí? ¿Sí? Si no te molesta voy a tomar algo fresco Bueno Hola, ¿qué tal? Qué bueno que atendiste Así escuchás todo lo que tengo para decirte, basura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos un poquito nerviosos, ¿eh? Indignada estoy ¿Cómo podés ser tan porquería de llenar la cabeza a Nati como lo hiciste? Ah, era eso Conmigo no vas a poder Vamos a ver si no voy a poder Voy a pintar desde las paredes de la intendencia hasta todas las paredes del pueblo lo que hiciste Y vamos a ver si lo vas a poder desmentir Seguí así, Pili, seguí así Vamos a ver Si tu papá se entera que le estás mintiendo En vez de vivir en la casa de campo como él cree Estás viviendo lo de María ¿Sabés qué te va a hacer? Te va a agarrar de los pelos Eh, decirle lo que quieras a mi papá Lo que quieras, yo no te tengo miedo ¿Cómo puede ser que yo no pueda vivir en paz, Pilar? ¿Por qué nos seguís molestando de esta manera? Pili, Pili, ¿qué pasó? Ey, ¿qué pasa? Pilar, mija Estaba hablando con Aníbal Y de repente, no sé, apareció mi papá Escuchó, escuchó que estoy de cambio de María Me va a venir a buscar Bueno, pero ¿te puedes tranquilizar, por favor? No, no me puedo tranquilizar Déjame porque me tengo que ir ahora Pilar, estás muy nerviosa, estás alterada Te va a hacer mal No, 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 mi papá me mata Vos no entendés, me mata No te va a matar, no te va a matar Tuvemos esto con calma Dame la mano, tranquila Permiso Hola Recién la... la vi llegar ¿Lo vio al Octavio? Sí Igual que siempre Dígame ¿Cómo le fue el Merlo? Que desde que llegó, la verdad No hemos tenido oportunidad de cruzar Averigüe que La tía Dorita tuvo Una hija ¿Cómo? ¿Cómo que tú conmigo? Sí ¿Y cómo yo no me enteré? No lo sé Pasó hace muchos años Y el médico que vi en Merlo Me lo confirmó Tuve una bebé Y también me lo confirmó tu mamá ¿Y cómo no...? ¿Cómo no me dijo nada? Seguramente porque eras muy chico, Manuel Sí, pero... Ya... No soy ni muy chico Tienes tiempo vos para haberme contado Sí ¿Cómo no puedo creer? La tía Dorita tuvo una hija ¿Estás bien? Escuché todo, María Por favor, no me mientas Si decís que no soy tonta No me trates como a una tonta Yo tuve una hija Sí ¿Pero por qué no está acá? ¿Por qué no la tengo acá conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lamentablemente Tu hija No Murió a los pocos días de nacer No 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 sé hasta dónde piensa llegar, don Arturo Me tiene loco Encima tengo que andar frenándola Para que no le llene la cabeza a Nati Ya lo sé Ya lo sé Yo te pregunto Lo que no sé Desde cuándo sabías vos Que Pilar estaba en la casa de María ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame Por favor, Arturo ¿Qué son esos gritos? Llegó la princesa Llegó Así que lo sabía ¿Por qué no me lo dijiste? No sé No sé de qué está hablando De Pilar estoy hablando Así que estaba en tu casa A ver, ¿por qué me tomaste? Yo no tengo nada que ver Son cosas de María Ah, de María A mí Es un pito ¿De quién es? Yo quiero saber ¿Por qué no me lo dijeron? Todos lo sabían Todos ¿Por qué no me lo dijiste? Escúchame, Arturo No te escucho nada Ya voy a hablar con vos Tranquil Ahora voy a buscar a esa descarriada No hagas locuras Es una criatura Arturo Está embarazada Ya lo sé ¿Qué no me da? Ay, María Tantos años Tantos Pensando que estaba loca Y que esa nena que lloraba La tenía en mi cabeza Y era verdad La Dorita Tuve una nena Yo tuve una chiquita Una chiquita Acá la llevé conmigo La tuve Mi hijita Mi hijita Sí El médico me dijo Que era una bebé Preciosa Perdóname Si no te lo dije antes Pero es que Ya sé Ya sé Que pensaste Que a tu tía La loca Le iba a dar un patatuzo No digas eso Ay Ay María No sabes No sabes Lo que daría Ay Por tenerla junto a mí Junto a mi corazón Y abrazarla Y decirle Te quiero Te quiero Ay tía Te quiero Hijita Ay no sabes Lo que daría yo Por poder Volver el tiempo atrás Y hacer que Que tu hija Estuviera cerca tuya Yo ya sé Yo sé que ella Está bien Donde está La milagrosa La protege Está en el cielo Y me dice Mami Mami Me dice Mami 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 Quédate tranquila Que yo estoy bien Sí Seguro que sí Pero por qué La escucho llorar María Por qué La escucho llorar Por qué Por tenerte Entre mis brazos He llegado A creer Que el amor Hace posible Hasta aquello Que no es Por dejar Mi corazón Volar Tan lejos Voy camino A la locura Por tus besos Por amarte Así he perdido La razón Esta vez Amame Y deja que yo te ame Hasta el mundo Que sé Siéntate por favor Sí Oh Oh Gracias Sí Me da miedo Que el Arturo Haga una locura Pero no Laureana ¿Qué va a ser? Dos, tres Sopapos A la mucosa Y ya está Todo No Santiago No Yo lo conozco bien Y cuando el Arturo Se pone como se puso Es capaz de cualquier cosa Y hay que pensar Que esa criatura Está embarazada ¿No? Papá 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 hay que avisarle Hay que avisarle Urgente papá Por favor te pido Que te metes a ayudarla Deja que se arreglen ellos No, no, no Pero Pilar corre peligro Víjole No podés estar en calma En ningún lugar Deja Por Dios Tu lugar está en otra parte Por Dios Si eso no es asunto tuyo No, no, no Mi lugar también está ahí Mi lugar también está ahí Porque si a Pilar le pasa algo Yo pierdo a mi hijo Sabes una cosa Me tenés harto Con ese cantito Haz lo que quieras ¿Qué es lo que dijiste? No, no No, no ¿Qué pasa? ¿Tenías una pesadilla? ¿Eh? ¿Tenías una pesadilla? ¿Qué pasa? Rafa, ¿cómo dormís? Decimos en el saco, puesto, los pies ¿Qué pasa? No, estaba... Tómate un café Estaba cansado ¿Ah, sí? Sí ¿Hay algún problema? No, ningún problema, Tomás ¿Puedes confiar en tu hermano? Sí, lo que pasa es que... ¿Qué pasa, Rafa? Que no, no... ¿Estás qué? ¿Te molesta? No, ¿cómo me vas a molestar? Tener la confianza como para decirle a tu hermano No, no me molestaste y... Que si te molesto yo me voy No, yo... Soy yo que estoy... Estoy confundido Ey, ey ¿Te molesto? Decime no No, ¿cómo me vas a molestar? Estoy contento de que te sacás De verdad te lo digo, estoy contento Pero yo estoy... Entonces, ¿qué es esto? No, siento que te... ¿Qué? Te mentí, Tomás Te mentí, te mentí ¿En qué me mentiste? Hice algo que no tenía que haber hecho, Tomás ¿Qué podés haber hecho? Rafa, por favor No, no sé Es que no lo... ¿No qué? Es que no sé cómo... Voy a preparar café No sé cómo decirte, Tomás No sé cómo decirte Ahora ven No sé cómo decirte, Doria Nati, 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 Nati Natalia, por favor, Natalia Por favor, escúchame Escúchame Mi amor, ¿entendiste mal? ¿Qué? ¿Entendiste mal? ¿Estás tratando de sorda? ¿Estás tratando de sorda? No, no, no No, te estoy tratando de sorda Escúchame, por favor Escúchame ¿Qué? ¿Qué? Llegaste, pero llegaste Llegaste, llegaste Después Es que le estaba diciendo a mi papá Escúchame, escúchame Le estaba diciendo a mi papá Le estaba diciendo a mi papá Que ese pelar Quiere decir que yo soy el padre del bebé No Si le hace bien No te creo nada Si le hace bien Está bien Pongo la cabeza en la guillotina, Natalia Por favor No crees lo que me está diciendo ¿Qué te pensás? ¿Que yo soy idiota? No, no, no No, no, no Parece una locura Parece una locura Pero es verdad, mi amor No, no es verdad Es una mentira A ver, ¿por qué te tenés que hacer cargo de un hijo que no es tuyo? ¿Y justo el de Pilar? ¿Por qué es Pili? ¿Por qué es Pili? ¿Por qué tu hermanita? Me da lástima Su papá la tiene acorralada Basta, basta Basta Callate la boca Y hacete cargo de las consecuencias ahora ¿Qué consecuencias? ¿Eh? ¿Qué consecuencias? ¿Que me vas a dejar? ¿Eh? ¿Te vas a... A separar de mí? ¿Sabés qué, Natalia? ¡Me harté! ¡Me harté! ¿Querés creer que soy el papá del bebé de Pilar? ¡Créelo! ¿Querés pensar que te engañé? Pénsalo Pensá lo que quieras Por más que te diga lo que te diga Sé que no te voy a convencer A mí no me tenés que convencer de nada Está todo muy claro en que... Natalia, ¿sabés qué está claro? Que desde que comenzamos ¡Sóltame! ¡Sóltame, por favor! Desde que comenzamos Siempre buscaste una excusa para separarte de mí Siempre Siempre Ok Acá la tenés Te sirve, mi amor ¡Te sirve! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡No! ¡Hacete cargo de lo que te corresponde! ¿Sabés? Muy bien Que no soy el papá del bebé de Pilar Natalia Natalia, mi amor Mi único error Mi único error En esta vida Fue haberme enamorado de vos De amarte De respetarte Todo lo demás Es invento tuyo No atiendas Dale, te escucho Decime Rafa ¿Hola? Sí, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¡Ay! Pero qué nervioso Que estás Entonces me parece Que te llamo justo Justito Para ofrecerte una terapia Que te va a hacer de bien Mi amor Adivina qué es Es una terapia alternativa ¿Te la imaginás? Te va a dejar muy Pero muy sedadito Lo único que me puede calmar los nervios Es hacer lo que estoy por hacer Sandra Decirle la verdad a Tomás ¿Qué te pasa? Pero vos te volviste loco, Rafael Es que estoy lleno de remordimiento No aguanto más No, no, no Pero vos no me podés hacer esto ¿Qué estás diciendo, Rafael? Pero no digas nada Por favor, no le digas nada No pienso volver atrás, Sandra Vos vas a volver atrás Y vas a hacer lo que yo te diga Porque si no me mato ¿Me escuchaste? Me mato, Rafael No me amenaces No me amenaces, Sandra Tomás es mi mejor amigo No tengo otra alternativa Ni yo tampoco Si le contás Yo te juro que me mato ¿Me escuchaste bien? Esto es en serio Yo me mato Sandra Sandra Pilar, ¿qué pasa? María, a ver si vos la podés comentar Nada, no pasa nada ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? ¿Dónde vas? Déjame, María Pilar, ¿a dónde vas? ¿Cómo puede ser que me mienta a mí? Que soy un idiota Vení acá ¡Lautano! ¿Qué hace acá? Por favor, podemos hablar como personas dedicadas No se la voy a hacer difícil No, no Yo soy el padre, María Entonces, déjela a su hija en paz ¡Milar! Aquí está ¡Lautano! ¡Lautano! Espere, por favor Mira, por favor No, no voy a dejar Su hija merece ser feliz Déjela en paz ¡Ay! ¡Para! ¡Milar! No! No, no, no Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer Que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar mi corazón volar tan lejos Hoy camino a la locura por tus besos Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas